Les voy a contar una pequeña historia. Un día, está un padre de familia cenando con sus hijos y su esposa. En un momento de la cena, entra un delincuente e inmediatamente empieza a insultar a sus hijos y a su esposa. Enfrente de él. Entonces, en ese momento, el padre se para, se abalanza sobre el delincuente, lo toma de los hombros, lo abraza, mira a su familia y les dice Así todo coincido con sus ideas. Cada vez que Milley agredía, insultaba e injuriaba a Larreta, Macri y Patricia, solo respondían, coincidimos con las ideas de Milley. Y al día de hoy, mantienen una excelente relación con el tipo que los insulta y agrede. Cada vez que Milley llama juntos por el cargo a la coalición, acusa de delincuentes y corruptos a todos los dirigentes del país que conforman juntos por el cambio. Lejos de ser defendidos por sus dos principales cabezas, avalan la agresión y las injurias de un populista y un desequilibrado mental y emocional. Cada vez que le pegaron a Larreta, no le pegaban a Larreta, le estaban pegando a todos los políticos honestos y coherentes que tienen sus filas en todo el país. ¿Ustedes saben cómo se llama eso que hizo Macri Burridge con Larreta? ¿Cómo se llama eso en tu barrio? Porque en el mío, eso se llama traición. Y aunque te sea difícil de asumir en todo este contexto, Larreta nunca fue el traidor. Pero ustedes todavía no están preparados para tener esta discusión. Sucedió lo mismo cuando Alfonsín le hizo la vida imposible al doctor Fernando de la Rúa, un presidente que este país no supo valorar y fue derrocado por propios y ajenos. Cuando ganó Alberto Fernández, hice un video y en ese video dije Siento lo mismo que ese venezolano que se dio cuenta en el momento justo que su país se iba al caño. Y hoy les digo, cuando suceda lo inevitable, producto del daño irreparable que le van a causar a la Argentina y lleguen al punto de que extrañen con las lágrimas el lujo de comer polenta, ustedes se van a acordar de este video. Yo duermo tranquilo, sabiendo que hice todo lo posible desde mi insignificante lugar para que se den cuenta que mi ley es el quillerismo y lo enfermizo que es el delirio místico de su hermana la López Rega, a la que le llaman el jefe. Y sobre todo, para mostrarle que su militancia es la cámpora de Isabelita, donde si no decías viva Perón te cagaban a trompadas. ¿No me crees? Mirá los comentarios de los videos de este canal. Por otro lado, deseo con el corazón equivocarme, pero no basta solamente con creer, porque el daño ya lo produjeron. ¿Por qué hago este video? Simple, porque fui, soy y seré republicano. Es por eso que el fanatismo, el populismo y el mesianismo no es una opción, aunque algunos ahora dicen solamente queda rezarle a Dios. Dios nos dio la mano para salir de los ríos de sangre que dejó la dictadura y volver a la democracia en el 83 y nos la soltó cuando asumió Menem. Rezarle a Dios no está dentro de nuestras opciones. Solo queda afrontar la realidad y votar a Patricia Burrich, sin dudarlo, para terminar con el quillerismo de una vez por todas. Dijimos, el que gana gobierna y el que pierde acompaña. Los que votamos a la reta debemos cumplir y seguir predicando con el ejemplo. Argentina tiene una sociedad adicta e irrecuperable al populismo. No aprenden. No aprendieron, ni aprenderán. No aprendieron, ni perceberán La verdadera era una sociedad adicta ¡Suscríbete al canal!